Las solicitudes aprobadas de créditos por 25 mil pesos para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social al 30 de abril pasado rebasaron las 3 mil y representa un 7% del avance de la meta. El director del Seguro Social, Zoe Robledo, señaló que para las trabajadoras del hogar hay 22 mil 300 créditos disponibles y para los trabajadores independientes hay contemplados 23 mil 717. En cuanto a los créditos a la palabra para microempresas familiares, ya se llevan 317 mil 645 cuentas activadas en los bancos por parte de los beneficiarios, dispersándose 7 mil 941 millones de pesos a la economía y poco a poco se avanza para alcanzar el millón de créditos. Mientras, el Infonavit reportó que del 1 al 17 de mayo se han entregado 10 mil 652 créditos hipotecarios con un monto de colocación de 8 mil 252 millones de pesos, mientras entre enero y abril se dieron 125 mil 101 créditos por un monto de 56 mil 233 millones de pesos. El director del Instituto, Carlos Martínez Velázquez, expuso que a los trabajadores que pierdan su empleo se les cubrirá tres meses de su crédito al 100% y que al 20 de mayo se había dado algún apoyo a más de 131 mil acreditados para proteger su patrimonio.